El 7 de mayo de 1919 no fue un día cualquiera en la pequeña localidad bonaerense de Los Tondos. Ese día nacía María Eva Ibarguren, cholita, como la llamarían sus hermanas. Era una hija natural, como decían las señoras y los señores, tan ajenos a la naturaleza, y fue la única hija de Juan Ibarguren no reconocida por su padre, Juan Duarte. Soportó en varias fiestas patrias la dádiva de las señoras de la beneficencia, que le acariciaban la cabeza con cierta prevención, mientras le donaban un guardapolvo usado o el vestido pasado de moda que alguna de sus hijas había desechado. A comienzos de 1930, Juan, a su madre, decidió mudarse con sus cinco hijos, Elisa, Blanca, Herminda, Juan y la pequeña Evita, a Junín, en busca de una vida mejor. La Argentina vivía la terrible crisis iniciada en octubre de 1929 en los Estados Unidos y extendida como una peste a todo el mundo. Los países centrales habían transferido los efectos de esta depresión a los países periféricos e iban a lograr que el Estado estuviera muy lejos de ser benefactor. Regían las leyes del mercado, con sus pocas ofertas y todas las demandas. A pesar de que Junín ya era una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires, con dos líneas de trenes y un inmenso taller ferroviario que daba trabajo a miles de obreros, la vida de Evita siguió marcada por las privaciones. Pero la radio la hacía soñar, se imaginaba triunfando en algún teatro. Cuando tomó el tren hacia Buenos Aires, había en ella una mezcla interesante de optimismo y rebeldía. Eva no tardó en intervenir, aunque de forma secundaria, en importantes obras teatrales y mereció la crítica favorable de algunos medios. Su presencia en películas, radioteatros y en tapas de revistas le permitieron acceder a cierta popularidad. En el verano de 1944, un terremoto sacudió la ciudad de San Juan, provocando la peor catástrofe de la historia argentina y dejando 7.000 muertos y 12.000 heridos. Se realizaron colectas y campañas de solidaridad. En aquellos días, el coronel Perón era secretario de Trabajo y Previsión y no asomaba aún como una figura amenazante en el imaginario de los dueños de la Argentina. Perón y Evita habían cruzado sus miradas en una reunión de artistas solidarios en la secretaría, pero fueron presentados oficialmente la noche del 22 de enero de 1944 en el Luna Park, donde se realizaba un festival artístico a beneficio de las víctimas del terremoto. El 3 de febrero de 1944, cuando se estrenó Lloro una emperatriz, en el ciclo de radioteatro sobre la vida de mujeres célebres de la historia que emitía Radio Belgrano, Perón y Evita ya no ocultaban su romance. A mediados de aquel año, Perón asumió como vicepresidente de la nación, conservando sus cargos de ministro de guerra y secretario de Trabajo y Previsión. La suerte nos ha puesto frente a frente y no me gusta que me compadezcan. Prefiero luchar. ¿Y si pierde? Ya estoy acostumbrada. Lo que puedo asegurarme es que no habrá fuerza capaz de sacarme de aquí. El rodaje de La Pródiga, donde Evita tuvo su primer y único papel protagónico en el cine, comenzó en septiembre de 1945, un momento más que agitado en la vida política del país. Perón venía desarrollando una intensa tarea desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Había promovido una moderna legislación social, inspirada en muchos casos en viejos proyectos socialistas, nunca aprobados por las bancadas conservadoras, que incluía al Estatuto del Peón, la extensión de las vacaciones pagas para todos los gremios, el aguinaldo, los tribunales de trabajo y la licencia por maternidad. También promovió la nacionalización del Banco Central, dándole un fuerte impulso al crédito interno en beneficio de los trabajadores y las pequeñas y medianas industrias. Pero esta innovadora política social alarma a los sectores de poder que recurren hasta el embajador norteamericano, Sprill Braden, en su campaña para apartar al popular coronel de todos sus cargos. Se pone en marcha un golpe palaciego con el apoyo de la Marina y el Ejército. Perón es detenido y trasladado bajo la jurisdicción de la Marina a la isla Martín García. Para los opositores, que pronto serían llamados Contreras, era el momento de la revancha. Eva sintió en carne propia la cancelación de todos sus contratos radiofónicos. El 17 de octubre de 1945, una multitudinaria manifestación obrera que avanza desde el conurbano sobre el centro de Buenos Aires, se concentra en la Plaza de Mayo y logra la libertad de Juan Domingo Perón. Esa histórica noche, la pareja vivió su momento de gloria y pocos días después deciden casarse. El 22 de octubre de 1945 quedó registrada la ceremonia civil en Jurín y el 10 de diciembre lo hicieron por iglesia en La Plata. Ya era la señora Eva Duarte de Perón. Eva se incorporó de lleno a la política respaldando a su marido. Perón lanzó su candidatura por el flamante Partido Laborista. La campaña electoral de Perón fue breve, pero muy intensa. Primero, visitó junto a Evita a la mayoría de las capitales de provincias. La pareja recorrió el país a borde de un tren a cuya locomotora llamaron La Descamisada. Era la primera vez que la esposa de un candidato lo acompañaba en sus giras por el interior. Un hecho muy simbólico de cómo la mujer, de a poco, se iba abriendo camino en el mundo hasta entonces masculino de la política vernácula. Si bien las mujeres no votarían en esta elección, fueron protagónicas en la campaña electoral. El 27 de febrero de 1946, Eva pronunció su primer discurso político. Aquel día agradeció el apoyo femenino a la campaña, la ratificación de su voluntad de lucha para que las mujeres pudieran finalmente votar. La publicación de los resultados oficiales develó que había votado el 88% del padrón por entonces enteramente masculino. Perón triunfó contra todos los pronósticos y con todos los medios de comunicación en contra. Finalmente, asumió la presidencia el 4 de junio, decidió a continuar con las políticas sociales que lo habían catapultado como el primer trabajador. Evita detestaba la beneficencia, la había padecido en carne propia y decidió iniciar una titánica labor de solidaridad y ayuda social. Desde el despacho que Perón había ocupado en la secretaría, Evita comenzó a actuar de receptora de todo tipo de pedidos de ayuda social y de intermediar en la relación de Perón con los dirigentes gremiales. A mediados de 1947, Evita realizó un viaje a Europa, una gira que cambiaría definitivamente su vida. Durante su estadía en España, incomodó al dictador Franco y a su esposa visitando barrios obreros, pidiendo el indulto para una dirigente comunista y que el escorial se transformase en un hogar para los niños huérfanos de la guerra civil. Visitó al Papa Pio XII en Roma y se reunió con mujeres feministas. En París, mientras las principales casas de moda competían por vestirla, se reunió con el presidente francés. Evita partió hacia Buenos Aires el sábado 22 de agosto. Después de aquella gira, ya no volvería a ser la misma. Había comenzado su transformación en dirigente política, pero no olvidaba sus privaciones de infancia. Sus intensas jornadas incluían la recepción de miles de pedidos, el envío de medicinas allí donde hacían falta, la donación de equipos médicos, la visita a hospitales y la reunión con dirigentes gremiales. Evita retomó una causa para la que contaba con todo el apoyo de su marido, impulsar la sanción de la ley de voto femenino. Varios meses antes de su viaje a Europa, Evita había recibido delegaciones de mujeres peronistas que le solicitaron su apoyo para obtener la sanción de los derechos cívicos y políticos de la mujer. El 23 de septiembre de 1947, Perón firmó el decreto que promulgaba la ley. Evita concretaba el viejo anhelo de las sufragistas feministas de principios del siglo XX, como Julieta Lanteri, Gabriela Cony, Alicia Moró, Carolina Musili y Elvira Rawson. Ese día, Evita debutó en el balcón de la Casa Rosada ante la multitud. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Comenzaba a sonar, estridenta y metalizada por los altavoces, aquella voz enérgica que quedaría para siempre en el recuerdo de todos los argentinos, los que la amaban y los que la odiaban. Puedo decirles a ustedes que mientras esté sentado en el sillón de Rivadavia el general Perón, la masa trabajadora, los descamisados de la patria, pueden dormir tranquilos porque un paciente viene a su pueblo. En julio de 1949, en un acto que colmó la capacidad del Teatro Nacional Cervantes, se creó el Partido Peronista Femenino, presidido por Evita. A partir de allí, el movimiento peronista quedó organizado en tres ramas, el Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la CGT. A través de sus delegaciones en todo el territorio nacional, la rama femenina funcionó rápidamente como centro de doctrinamiento y difusión cultural y por intermedio de sus delegadas y subdelegadas, recabó información de las necesidades y demandas de las mujeres de las distintas regiones argentinas. Evita controlaba personalmente las actividades y no dejó que la rama masculina interfiriera en sus propósitos. A fines de 1947, la Cruzada de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón comenzó a repartir subsidios a ancianos, a habilitar hogares de tránsito para mujeres desamparadas y a donar viviendas, máquinas de coser, prótesis, anteojos y juguetes. Con el otorgamiento de la personería jurídica, nacía la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que dos años después pasaría a llamarse Fundación Eva Perón. A diferencia de lo poco hecho por la Sociedad de Beneficencia, creada por Rivadavia y dirigida por las damas de la rancia oligarquía durante más de 100 años, la obra de la fundación fue monumental. Hogares de ancianos, pensiones a la vejez, barrios enteros con todos sus servicios, la República de los Niños de Gonet, hogares para madres solteras, policlínicos, el tren sanitario que recorría el país durante cuatro meses al año ofreciendo asistencia médica en los lugares más remotos, colonias de vacaciones, campañas intensivas de vacunación, campeonatos deportivos que permitieron elaborar cientos de miles de fichas médicas de niños de todo el país y atenderlos adecuadamente, reparto de ropa, alimentos, juguetes, becas y subsidios. Los hospitales y barrios como Ciudad Vita fueron construidos con materiales de primera calidad y basados en una moderna concepción arquitectónica. Otra obra que demostraba la acción hacia los niños y niñas fue la creación de la Ciudad Infantil inaugurada el 14 de julio de 1949. Frente a este maravilloso emprendimiento, la Fundación construyó otra institución destinada a estudiantes secundarios, la Ciudad Estudiantil. Es que ellos, que las campañas preelectorales prometían el oro y el moro y después despreciaban al pueblo y lo olvidaban, les molesta que haya una mujer que trate de amparar a los ancianos, a los humildes, a los desvalentos, a los niños. Es que a ellos les molesta todo lo que se haga el bien del pueblo. Les molesta porque ellos piensan que ahora no podrán volver más porque este pueblo se ha despertado y se ha sacado la venda del engaño aunque no han tenido durante 100 años. La presencia de Evita ya no era silenciosa y Perón le pidió que se convirtiera en su delegada e intérprete ante los trabajadores representados en la CGT. La actividad de Evita era cada vez más intensa. A las interminables jornadas en la Fundación se sumaban su agenda de primera dama acompañando a Perón a los actos oficiales encuentros con las compañeras del Partido Peronista Femenino y reuniones diarias con sus muchachos de la CGT y de los diversos gremios. De nada servían las advertencias ni los consejos de sus colaboradores y del propio Perón para que descansara. El 9 de enero de 1950 el termómetro marcaba 38 grados. Mientras Evita inauguraba el nuevo local del Sindicato de Conductores de Taxis cerca del puerto sufrió un desmayo. El diagnóstico para el público fue apendicitis. Para Perón y sus allegados cáncer de útero. Su salud fue empeorando mientras se negaba a encarar seriamente el tratamiento de la enfermedad. A lo largo del año 1950 aunque los síntomas se iban haciendo más visibles todos actuaban como si nada pasara. La situación económica argentina se complicaba con dos malas cosechas el volcón norteamericano contra nuestro país y el incremento de consumo de bienes básicos que no era acompañado al mismo ritmo por la producción. Para fines de 1950 Perón y su equipo económico ya tenían el borrador de lo que sería el segundo plan quinquenal mucho más austero que el primero. En 1951 debían realizarse las elecciones presidenciales además de la renovación de diputados senadores y varias gobernaciones. La reforma constitucional concretada dos años antes al habilitar la reelección convirtió al general Perón en el favorito para encabezar la fórmula del oficialismo. Desde febrero muchos gremios comenzaron a movilizarse para solicitar a la CGT que lanzara la candidatura de Evita a la vicepresidencia de la nación. A este pedido se sumaron el partido peronista femenino y centenares de agrupaciones políticas y sindicales de todo el país. Comenzó una campaña no oficial para impulsar la fórmula Perón-Eva-Perón fuertemente impugnada por las Fuerzas Armadas sectores de la Iglesia y los grupos económicos más poderosos. La Convención Nacional del Radicalismo designó el 6 de agosto la fórmula Ricardo Balvin Arturo Frondizi para las presidenciales a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente la CGT decidió que el 22 de agosto de 1951 sería el gran día para la proclamación de la fórmula peronista frente al Ministerio de Obras Públicas. La movilización fue convocada como un cabildo abierto del justicialismo. Cada gremio obbediría su poder a través de su capacidad de movilización. Nadie le quería fallar a Evita. El gobierno puso toda su infraestructura a disposición del acto. Los organizadores calcularon la concurrencia de 2 millones de personas. Pero la policía y las agencias internacionales coincidieron en bajar la cifra a 250.000 presentes. Las fotos de la jornada muestran una marea humana que iba desde Belgrano y 9 de julio hasta el obelisco. Evita mantuvo un diálogo durante todo el acto con la multitud que le pedía que acepte la candidatura a la vicepresidencia. Compañeros, ¿ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta fuera una carga y no fuera una solución? No hubiera ya contestado que sí. Es estando en general pero no en el gobierno el puesto de vicepresidenta no en el partido o no. Si yo quiero aspiro una de las que al amor del cariño de los estudiantes de mi padre. Mañana. Mañana. ¿Cuándo? Por el cariño que me suman yo les pido por favor no me hagan hacer lo que no quiero hacer. No hubo una respuesta clara y no la habría hasta las 20.30 horas del 31 de agosto de 1951 cuando anunció por cabena nacional de radiodifusión su negativo. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y distintiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. En las primeras horas del 28 de septiembre de 1951 un movimiento militar con apoyo civil encabezado por el general Benjamín Menéndez intentaba derrocar al presidente Juan Domingo Perón ante la inminencia de un amplio triunfo electoral peronista. El golpe tuvo su tímido epicentro en Campo de Mayo donde los revolucionarios solo alcanzaron a poner en marcha dos o tres tanques. A las tres de la tarde todo había terminado. El 15 de octubre de 1951 la editorial Peuser publicó la primera edición de La Razón de mi Vida el libro que Vita le dictó a Manuel Penela de Silva un periodista español narrándole sus vivencias sus convicciones políticas y sus luchas. Su estado de salud no le permitió concurrir a la editorial el día del lanzamiento. prefirió guardar sus fuerzas para estar presente en la Plaza de Mayo en el acto por el sexto aniversario del 17 de octubre. Sospechaba que sería su último 17 y por eso su discurso tuvo tanto sabor a despedida. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera del pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Según el plan elaborado por los doctores Albertelli y Dionisi Evita debía ser operada dentro de los 40 días del inicio del tratamiento por el doctor George Pack. Fue internada en el policlínico Presidente Perón ubicado en Avellaneda que dirigía al doctor Finoquieto. Desde antes de su llegada las calles se colmaron de gente. Eran mujeres, hombres y niños que portaban carteles que decían Dios te salve Evita e improvisaban cadenas duraciones que durarían varias semanas. La conclusión sobre el estado de su enfermedad fue terminante. Los tejidos adyacentes a los ganglios determinaban la existencia de una metástasis avanzada. Evita estaba convaleciente pero no dejaba de pensar que las elecciones del domingo 11 de noviembre la iban a encontrar en su lecho del policlínico. La Junta les permitió votar en el hospital y Evita pudo como millones de mujeres argentinas emitir su voto por primera vez en su vida. El triunfo de Perón fue contundente. Obtuvo el 63,9% de los sufragios seguido de lejos por la fórmula Balvin-Frontice de la Unión Cívica Radical con el 30,8%. El entusiasmo de la primera vez se hizo sentir y la concurrencia femenina llegó al 90,32%. Pero ese histórico día las mujeres no solo votaron también se empoderaron. Fueron elegidas 23 diputadas 6 senadoras nacionales además de 58 diputadas y 19 senadoras provinciales. El 14 de noviembre Evita dejó el poliniclínico presidente Perón y regresó a su domicilio. Dos días después la CGT organizó una enorme manifestación popular para festejar el resultado de las elecciones. Culminó con una procesión de antorchas que marchó a la residencia presidencial ubicada en Austria Libertador para acompañar a Evita y expresarle su afecto incondicional. Pese a la orden de reposo reinició sus conversaciones con dirigentes gremiales colaboradores de la fundación y funcionarios que iban a visitarla a su lecho de enferma. Aunque estaba extremadamente débil decidió participar en el que sería su último contacto directo con sus descamisados. Tuvo que pelearse con sus médicos con Perón sus colaboradores y amigos para poder concurrir a la conmemoración del primero de mayo de 1952. El enemigo acecha no perdona jamás y los pendepatrias de dentro están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento y yo sé que estando el pueblo abierto somos invencibles. El acto fue enteramente dedicado a Evita. La Plaza de Mayo estaba colmada como en los mejores días y la concurrencia era absolutamente consciente de que podría ser la última vez que viera y escuchara a su abanderada. Seis días después el 7 de mayo cumplía 33 años pesaba 37 kilos y le dolía horriblemente ese saberse morir. Aquel día recibió del Congreso un título que terminaría de enardecer a la Iglesia Católica el de Jefa Espiritual de la Nación. Evita no se entregaba aunque tampoco estaba en condiciones de salir de la residencia. Nadie se explicaba de dónde sacó fuerzas para asistir a la asunción de su marido al segundo mandato presidencial en aquella gélida tarde del 4 de junio de 1952. Inundada de calmantes cubierta por un grueso abrigo de piel y sostenida por una estructura metálica Evita recorrió en el auto presidencial por última vez las calles de Buenos Aires. En el país dividido entre peronistas y contreras la idea de que el fin de Evita estaba cercano iba ganando terreno aunque no se publicara noticias inquietantes sobre su salud. Entre sus descamisados había un fervor religioso que rogaba por su restablecimiento. Altares y capillas improvisadas se levantaban en todo el país para rezar por su salud. La CGT se hizo eco de lo que venía ocurriendo y organizó una misa en el obelisco. Finalmente el sábado 26 de julio de 1952 a las 20 y 25 moría Eva Duarte de Perón. A las 21.36 una voz destinada a pasar a la historia la del locutor oficial Jorge Furnot le confirmaba al mundo la noticia a través de la cadena nacional. Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón jefa espiritual de la nación. A las 10 de la noche convocado por Perón el doctor Pedro Ara acordó con el presidente el embalsamamiento del cuerpo de Evita. El país quedó paralizado el gobierno decretó duelo nacional por dos días aunque se prolongaría durante la larga despedida popular a Evita que superó todo lo imaginable. La ciudad se vistió de negro los faroles fueron encrespados y enlutados. Se decidió velarla en el ministerio de trabajo la secretaría como siempre la había llamado Evita luego a la capilla ardiente se trasladó al salón azul del Congreso Nacional. Las larguísimas filas se extendían por Diagonal Sur Avenida de Mayo la 9 de Julio hasta llegar al obelisco bajo la persistente lluvia y frío de esos días. Para entonces los homenajes se habían extendido por todo el país en barrios ciudades y pueblos sus grasitas levantaban altares callejeros una mesa velas flores con su retrato ante el cual se reunían a rezar y expresar su dolor. El velatorio se había prolongado 11 días más de los previstos inicialmente. Fue así que el 10 de agosto de 1952 el cuerpo de Evita quedó en custodia en la Confederación General del Trabajo. en la mañana siguiente el doctor Pedro Ara llegó para iniciar el embalsamamiento definitivo. tras el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955 los que ya habían demostrado su odio de clase bombardeando la plaza de mayo el 16 de junio provocando más de 300 muertos pretendieron borrarla de la historia por todos los medios posibles. prohibieron su nombre y la exhibición de sus fotografías y comenzó la revancha contra su obra de justicia social. la ciudad infantil fue arrasada por los tanques se formaron inmensas fogatas en los hogares y policlínicos de la Fundación Eva Perón donde se quemaron miles de libros y más de 100.000 frazadas sábanas cubrecamas platos y cubiertos porque llevaban el sello de la institución decenas de pulmotores fueron destruidos por la misma sin razón. De la clínica de recuperación infantil Termas de Reyes de Jujuy fueron expulsados los pequeños pacientes para convertir el lugar en un hotel casino de lujo. Una de las interventoras enviadas por la libertadora a la Fundación quien mandó destruir los frascos previos para transfusiones que quedaban en los hospitales por contener sangre peronista detalló en su informe La atención de los menores era suntuosa incluso excesiva y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los variados menúes diarios y en cuanto al vestuario era renovado cada seis meses. Adela Caprile una de las interventoras se sinceraría años más tarde no se ha podido acusar a Evita de haberse quedado con un peso me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo. Miles de automóviles camiones camionetas y colectivos pertenecientes a la fundación pasaron a instituciones militares y a las cocheras privadas de oficiales de las tres fuerzas. La residencia presidencial de Austria Libertador el Palacio Unzue un edificio histórico que lo era aún más desde que Evita había muerto allí fue demolida para evitar que se convirtiese en un lugar de peregrinación peronista. El último sueño de Eva Perón fue la construcción del Hospital de Niños Mejor Equipado y Más Grande de Sudamérica que comenzó a construirse en un enorme predio en el barrio de La Paternal sobre la calle Guarnes. Los libertadores evaluaron que iba a ser un monumento a la obra de Evita y decidieron desistir de la construcción. Prefirieron salvaguardar sus miserias políticas a la atención de la salud infantil. El lugar fue abandonado en avanzado estado de construcción y lentamente fue ocupado por familias que lo bautizaron como el albergue Guarnes. El cuerpo de Evita fue secuestrado, ultrajado por los libertadores y enterrado en secreto en Italia bajo el nombre de María Malle de Magistris. Durante 16 años nada se supo del destino final de la banderada de los humildes. La resistencia peronista tuvo datos precisos de la ubicación de la tumba en 1970 y en 1971 la dictadura de Lanuce decidió entregar el cadáver a Perón quien hizo constar ante un escribano los daños y mutilaciones sufridos por el cuerpo a mano de sus captores los libertadores. El cuerpo de Evita regresaría al país el 17 de noviembre de 1974. Permanecerá en una cripta en la Quinta de Olivos junto a los restos de su compañero. Tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 el dictador Videla ordenó su traslado a la bóveda familiar de los Duarte en la Recoleta donde hoy recibe el permanente afecto y reconocimiento de quienes no la olvida. Le preguntaron a un alto jefe de la represión ilegal muy cercano al dictador Videla por qué el secuestro y tantas idas y vueltas con un cadáver. La respuesta no se hizo esperar. Tal vez porque a ella es a la única que siempre aún después de muerte le tuvimos miedo le tuvimos miedo. ¡Gracias, édoles y tráfica! ¡Gracias! ¡Gracias!